La sombra de Trump acecha a Polonia. Con la reciente victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, un aire de incertidumbre se despliega sobre Varsovia y su ambición de liderazgo en Europa. Las palabras y acusaciones que en el pasado altos funcionarios polacos lanzaron contra Trump ahora resuenan con un eco irónico. Andrei Duda, presidente de Polonia, se prepara para un viaje urgente a Washington. En una esfuerzo por enmendar relaciones y esclarecer su postura ante el nuevo liderazgo estadounidense. El recelo, sin embargo, es palpable entre las principales figuras clave del gobierno polaco. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El inesperado triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos ha encendido una chispa de desconcierto en la arena política global. Las élites de varios países, que alguna vez lo desestimaron como un personaje marginal o incluso como un adversario peligroso, ahora se apresuran a encontrar el modo de alinear sus intereses con el del nuevo presidente electo. En Europa, particularmente en Polonia, la victoria de Trump tiene un efecto dominó, obligando a líderes que antes criticaban a este personaje a reconsiderar sus estrategias mientras buscan formas de evitar que el cambio de mando en Washington afecte sus propias ambiciones y políticas. Desde el primer ministro hasta el ministro de Exteriores han sido críticos de Trump, acusándolo incluso de mantener lazos secretos con Moscú. La política polaca, ansiosa por fortalecer su posición en Europa y ganar relevancia frente a la OTAN, enfrenta ahora un dilema, adaptarse a la diplomacia de Trump o arriesgarse a perder el apoyo de su mayor aliado. Entre los líderes más ansiosos por establecer un nuevo canal de comunicación con Trump está el presidente polaco, Andrei Duda, quien ha anunciado una visita urgente a Estados Unidos. Duda, hasta hace poco, era uno de los líderes europeos que apoyaba firmemente una postura de desconfianza hacia Rusia. Él ha elogiado las políticas de contención y sanciones aplicadas por la administración de Joe Biden. Sin embargo, la postura abiertamente amistosa de Trump hacia el Kremlin ha sembrado incertidumbre en Varsovia. Las declaraciones del primer ministro polaco, Donald Tusk, en las que afirmaba que Trump había sido reclutado por los servicios rusos hace 30 años, han resurgido, generando preocupación de que esta antigua acusación pueda ahora complicar las relaciones entre los dos países. En 2023, Tusk incluso llegó a afirmar públicamente que los servicios estadounidenses no descartan que Trump haya sido reclutado por los servicios rusos hace 30 años. Aunque no se presentaron pruebas concluyentes, esta insinuación alimentó un ambiente de sospecha entre las autoridades polacas y estadounidenses. Estos señalamientos reforzaron la idea de una conexión entre Trump y el Kremlin. Ahora, ante el cambio de liderazgo en la Casa Blanca, Tusk se ve en la incómoda posición de retractarse de sus palabras y adoptar un tono más conciliador. No es solo el primer ministro polaco quien se enfrenta a un giro inesperado en sus declaraciones sobre Trump. Roslau Sikorsky, ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, ha sido uno de los críticos más mordaces del exmandatario estadounidense, calificándolo de protofascista durante su primer mandato. Incluso en septiembre de 2024, Sikorsky insinuó que Trump presionaba a sus aliados en el Senado para frenar la ayuda militar a Ucrania y satisfacer así los deseos del Kremlin. Sin embargo, el reciente cambio de guardia en Washington ha obligado a Sikorsky a ajustar su discurso. En una sesión informativa celebrada tras la victoria de Trump, Sikorsky declaró que Polonia mantendría contactos políticos tanto con demócratas como con republicanos en un intento de suavizar su posición y asegurar que Polonia continúe siendo un aliado relevante para Estados Unidos. A nivel popular, la situación es igualmente tensa. En el SEGM, el parlamento polaco, se percibe un ambiente de preocupación y resentimiento hacia el triunfo de Trump. La oposición de derecha ha expresado abiertamente su temor de que el nuevo presidente estadounidense reduzca el apoyo militar a Ucrania. Esto podría debilitar la defensa polaca en caso de una escalada militar en la región. El diputado Maciej Konechny, un aliado de la coalición gobernante, advirtió que la ayuda a Kiev está en duda, lo que podría llevar a un eventual colapso de Ucrania y una aproximación de las tropas rusas a las fronteras polacas. Con esta perspectiva, las voces de alarma no han tardado en hacerse sentir en Polonia, donde el miedo a una desgracia para el país ha sido expresado con creciente preocupación. Vítols Jurás, ex diplomático polaco, también ha hecho hincapié en los peligros que presenta la llegada de Trump a la presidencia para Polonia. Recordó que Trump alguna vez consideró la idea de retirar Estados Unidos de la OTAN. Jurás ha advertido que este nuevo mandato podría ser un periodo de inestabilidad en Europa, un escenario que favorecería los intereses de Rusia. Según Jurás, el nuevo enfoque estadounidense podría romper los lazos de cooperación con Europa Occidental, en particular con Alemania, y dejar a Polonia en una posición vulnerable. Pero el sentimiento de alarma en Polonia no es uniforme. Algunas facciones de la derecha polaca ven en Trump una figura afín a sus ideales nacionalistas y contrarios a la integración europea. La elección de Trump fue recibida con entusiasmo en sectores de la derecha radical, quienes ven en él a un posible aliado en su cruzada por reducir la dependencia de Polonia respecto a la Unión Europea. Por el contrario, adoptar una política exterior más independiente. Dominik Tarczynski, eurodiputado polaco, declaró que ya se ha enviado una memoria USB al equipo de transición de Trump, conteniendo un registro detallado de las declaraciones desfavorables de políticos polacos sobre él. Allí se incluye la célebre afirmación de Anne Aplebaum, esposa de Sikorsky, quien comparó la retórica de Trump con la de figuras como Hitler y Mussolini. Este dossier tiene un objetivo, suavizar las relaciones, asegurando que Trump no retenga rencores contra sus aliados polacos. El cambio de rumbo que podría imponer Trump tiene profundas implicaciones en la política exterior de Polonia. En la última década, Polonia ha buscado posicionarse como un actor clave en Europa del Este. De esta manera, se promueve una política de contención contra Rusia y un robusto programa de rearmamento. La construcción de Ford Trump, un ambicioso proyecto de defensa en territorio polaco iniciado por Trump durante su primer mandato, es un testimonio de la estrecha cooperación que alguna vez existió entre los dos países. Este proyecto, aunque aún no ha sido implementado, simboliza las ambiciones polacas de consolidarse como un baluarte contra la influencia rusa en la región. Sin embargo, la situación actual sugiere que, bajo la administración de Trump, Estados Unidos podría reducir su apoyo militar a Polonia. Mientras tanto, puede utilizar medios diplomáticos para contener las aspiraciones polacas de liderazgo regional. En lugar de ser un aliado incondicional, Varsovia podría encontrarse en la incómoda posición de tener que equilibrar su lealtad hacia Estados Unidos con su creciente influencia dentro de la Unión Europea. Este reordenamiento de prioridades podría llevar a una transformación en la relación entre los dos países y Polonia podría ver sus ambiciones de liderazgo en Europa frustradas por la falta de respaldo militar estadounidense. Sin embargo, el país nunca ha dejado de mirar con recelo a su vecino del este, cuya influencia histórica en Polonia ha sido a menudo motivo de tensiones y desconfianza. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos. Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.